a ver, aquí la tiene según eso tiene que entrar completa completa a ver, a ver, a ver que atajada brava que atajada brava un gran cobro gran cobro devuelvele un poquito devuelvele ahí en igual arranca Santiago Montoya al arco de donde la sacó de donde la sacó, tremendo tremendo Gerardo Ortiz pregunto, de donde la sacó gran cobro, si como en los viejos tiempos el mago, frotó la lámpara gran cobro al cobro, listo para pegar a la pelota Montoya Santiago, Montoya al área ante Cuenu, falta sobre Gerardo, que vuelven y lo golpean partido detenido de nuevo en la pelota quieta sea una de las posibilidades de llegar ganó para Santiago ya la tiene Niema viene Moreno pase al perímetro del área con zurda Carrascala al arco notable Gerardo notable Gerardo volando para la foto de los cuadernos del próximo año manda el tiro de esquina ganó para Santiago ya la tiene Niema viene Moreno pase al perímetro del área con zurda Carrascala al arco notable Gerardo notable Gerardo volando Para la foto de los cuadernos del próximo año Manda el tiro de esquina Jesús Cabrena con el centro a la área Gerardo impera en las alturas de Manizales Uy, qué buen taco Fernández, Brian abajo Ataca donde Gerardo Ortiz salvó la jugada Otra vez Mele Desarmar lo que es habilitar una jugada de ataque Ramos Adrián Ramos, el arquero Notable Gerardo Valencia Rebote Rebote para Carrascal Que otra vez gana en América Uy, qué libre que está Ramos Ramos por el segundo Notable Gerardo Valencia Rebote para Carrascal Que otra vez gana en América Uy, qué libre que está Ramos Ramos por el segundo Notable Gerardo Desarmar lo que es habilitar una jugada de ataque Ramos Adrián Ramos, el arquero Notable Gerardo Valencia Rebote Rebote para Carrascal Que otra vez gana en América Uy, qué libre que está Ramos Ramos por el segundo Notable Gerardo Total desatención, mire Una combinada en esa pelota parada Pero nadie cuida la posición media Nadie está atento para una segunda jugada Y la tienen preparada Y encontraron el espacio Pero el arquero brillante Las dos grandes atajadas del arquero Se deben precisamente a zonas de rebote En ese lugar Ahí Se le acaban de servir a Ramos Y ataca al arquero Y ahí en esa zona En una jugada preparada Y entrenada Le tiraron la pelota A Carrascal Y salvó también el arquero Que a esta altura En la figura Toda la vida Los compañeros La familia Los amigos Centro al área Puñetazo Espacio en el medio campo Esas segundas jugadas Todas Casi todas Son de la América Casi todas Son de la América Ahí da el rebote Y sobre el rebote Van a ganar los de la América Así esté mucho más cerca La gente de Lonce Caldas Hoy nuestras dos grandes atajadas Del arquero Se deben precisamente A zonas de rebote En ese lugar Ahí Se le acaban de servir a Ramos Y ataca al arquero Y ahí en esa zona En una jugada preparada Y entrenada Le tiraron la pelota A Carrascal Y salvó también el arquero Que a esta altura En la figura Toda la vida Los compañeros La familia Los amigos Centro al área Puñetazo Ya Los están marcando Ya va cobrando precisamente Támara Allá al área Sale el portero Espacio en el medio campo Esas segundas jugadas Todas Casi todas Son de la América Casi todas Son de la América Ahí da el rebote Y sobre el rebote Van a ganar Los de la América Así esté mucho más cerca La gente de Lonce Caldas Hoy no es Pero la falta Que le cometen a Carriazo También esta acción También esta acción Que repetimos Buena intervención Del arquero Ortiz El remate Fue de Brian Moreno Miren como le pega Brian Moreno Con pierna derecha Y el arquero Logra custodiar Realmente El remate Y enviarlo Y enviarlo Como nos hace sufrir Dice Pelota atrás Moreno Que castiga El portero Que salva Aquí Mando allá Atención Para que le pegue Esa pelota Que la saca Finalmente Ortiz Al lanzamiento De Cristian Páez Cerca El empate Del ajedrezado Buena oportunidad Dentro del área Salvo Ortiz Buen remate De Páez Que ingresó En la etapa Complementaria Y ha hecho Muy buenas cosas Dos incursiones Esta es la segunda Y salvo Ortiz Vuelve y cobra Calla atención El portero Ortiz Que saca Con golpe de puño Tremendo lanzamiento Y aquí alcanza A sacarla Ortiz Esa pelota Que hace El arquero paraguayo El cobro de Arquistia Marrugo Va al segundo palo Se cierra fácil Para el golero paraguayo Que de inmediato Despacha Cerevincio Para buscar Una salida Primero minuto Este es el otro ángulo Que tenemos En la producción De Buenesport Pegaba sobre el defensor Viene el toque Va al remate Va Gerardo La toca El tiro de esquina Salvando el paraguayo De aquí nace Absolutamente Todo el tiro de esquina El despeje Del arquero Gerardo Ortiz Y mire esta Descolgada Que hace Antonio Moreno La marca Acuciosa Y finalmente El remate Y la reina Que la va tocando El bombazo Al arco Ata Adón De Gerardo Ortiz Seco remate Era de Didier Al córner Tiro de esquina Va a levantar El poderoso De la montaña Y agradece Correa Porque le corrige El error Con esa buena parada Guarda meta De experiencia Un remate Tan potente No se puede embolsar Por eso Rechaza al costado Bien peligrosos Son los tiros De esquina Que levanta Independiente Pedellín Desde el sector Izquierdo Por intermedio De un zurdo Ahora lo hace Reina Cuando hay que esperar Un momento Porque tiene alguna Dificultad Gerardo Ortiz Ahí la vemos Samuel Es que fue Potente El disparo Del hombre Del poderoso Delgado Saca un lindo Riendazo Y me parece Que termina Apoyando mal El brazo Izquierdo Es evidentemente La dificultad Que tiene Ortiz Tras el potente Disparo Que adecuadamente Despeja Hacia el costado El buen arquero De la selección Paraguaya Ya recupera Cuando quiera Porteros Vaya al Paraguay Vaya al Paraguay Compañero 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 Va Reina Tenazas de acero Para el arquero Paraguayo Gerardo Ortiz Con toda la paciencia Del mundo Sostiene la pelota No quiere saber Nada de contraataque Salida Cacobo Última raya Ojo el centro Pelota Rabe piso Puede ser el rebate Al palo Salvando El arquero Gerardo Ortiz Era el tercero De Águila Un picotazo Que se pierde John Freddy Medio enredado En piernas Del blanco De Marisales Aquí salvó El paraguayo Medio enredado O enredado Total John Freddy Seguridad Y tranquilidad Está viéndose Afectado Permanentemente El blanco Blanco Ante cada intervención Ofensiva del Medellín Está la última Pero veníamos también De dos acciones Consecutivas De táctica fija En las cuales Ha tenido que ser Protagonista Gerardo Ortiz Y también Sus centrales Correa y Julio Elementos a corregir Logra conectar con escalante Por el medio Pica Cuesta Da Juan Manuel Por el empate Pelota de gol Para Reina Por el empate Al arco Salva Gerardo Ortiz Monumental Colosal Maravilloso Extraordinario El arquero paraguayo Compañero Compañero Y otra vez Reina Es sinónimo De peligro Para su conjunto Acá No ensamblando Pero si definiendo Exigiendo Al guardameta Gerardo Ortiz Muy buena acción Colectiva Del Deportivo Independiente Medellín Que también Muestra sus credenciales En el juego Asociativo Buena maniobra Construida por el centro Y paradón Del paraguayo La profundidad Y la amplitud Aquí Se da vuelta Cambia De derecha Izquierda Remate bajo A la mitad Del arco Y está bien Parado Ortiz Intercambio De golpes El once Calda Llegó con una Y ahora Llega con la otra Y puede ser De primera Por el empate Javier Al arco El arquero paraguayo Gerardo Ortiz Salva el blanco De Marisoles Y como le vienen De bien los socios A Javier Reina En este caso Un desbordador Israel Escalante Saca uno Saca dos Tres Y hasta cuatro En el camino Luego se la deja Servidita A Reina Que también Una buena cantidad De hombres de frente Logra sacar Un disparo recto A la portería Que bien Contienen dos tiempos Gerardo Ortiz De todas formas Paulatinamente Ha crecido el fútbol Del poderoso De Rojas Cada vez Despreso de la ansiedad Y lo baja Al número diez Del conjunto adversario Y esta es la última Jotas Muy buen remate Y dice Gerardo Ortiz Y dice Gerardo Ortiz Presente a la hora De buscar la figura El arquero del once También con varias Paradas importantes Le cuento Aquí está la figura Aquí hay peligro Aquí hay peligro La pelota arriba Otra vez el arquero Ortiz Se ha destacado Se ha destacado El arquero paraguayo Vuelve a quedar El balón en rebote Por supuesto En las huestes blancas Ya levanta Guzmán Lebo Uy qué pelota de Guzmán Y qué sacada de Ortiz Increíble Qué fuerza tiene La mano Ortiz Porque eso era un cañonazo Se vino por el medio De un torre Perigroso para gol Perigroso para gol Frenó Gerardo Ortiz Alianza petrolera Aquí hay peligro Viene De un torre Levantó el centro Golpe de casa Atento El arquero Gerardo Ortiz La tuvo el de plato Magdalena Jairo Gabriel Molina Buena jugada De la máquina amarilla Profesor Juan José Pérez Sigue siendo Las áreas Los sitios De peligro Para este partido Para el fútbol Obviamente Venimos de la situación De Sebastián Hernández Y de Carreazo Aquí es Aquí es Molina El que tiene un cabezazo Limpio No le da muy bien Muchas gracias Muchas gracias Esa era la jugada Buen remate A propósito de jugada Le quedaba una pelota Convención del entrenador De once caldas Que recursivo el arquero Que recursivo Porque era un balazo Que estaba buscando ángulo Un cañonazo Que bien ese arquero Que bien Ortiz Pudo haber sido Pudo haber sido El segundo de envigado Hoy le dejaron una pelota Teo Viene Teo Viene Ataca el arquero Complementa a Quiñones Sale otra vez El arquero Y se acaba de salvar El once caldas Va a meterse en campo contrario Y eso lo hace muy bien Ojo Balón centro De atrás arroyo Se levanta por la pelota Ortiz Va quedando Pierna zurda Pase largo Intenta sorprender Vaya Trablemos Soliendo por la pelota El arquero Acevedo Del conjunto deportivo Cali Estaba muy atento Que buen saque El arquero Que bien Ortiz Muy bien Ortiz Y muy bien Acevedo Se mueve muy bien Pero si metiera Todo lo que Le cae ahí Estaría jugando En cualquier parte Vio esa acción Que es una acción Que está En esas propuestas Del reglamento Si no No me detuve La verdad Que no me detuve No me detuve Vamos a ver Se va a ver ahí No me detuve Estaba comentando Lo de Lemus Conestado Con eso Centro de Javier Buscando a Canavid Bien El arquero Gerardo Ortiz Veíamos indicaciones De Humberto El Beto Sierra Asistente técnico Del profesor Javier Álvarez Ríos Al alcohol La pelota al palo En el rebote Viene Caicedo Salva Lo Pueblo Valencia Al córner Tiro de esquina Para Olvino Tinto y oro Y si tiene El dominio territorial Y si está jugando En terreno del contrario ¿Por qué no intentarlo De media distancia? Se ha ido animando Juan David Ríos Gran remate de derecha Creo que la rosa El portero Y después cuenta Con la suerte De que le pegue en la cabeza Pero la pelota No sigue con destino De arco Ahí creo que la rosa Sí, claro La rosa la saca Evita el remate Que iba a la paria Viene Caicedo Al arco Salva Gerardo Ortiz Fenomenal Morbilloso Colosal Extraordinario El arquero paraguayo En el mano a mano En el pie a pie Con Mirandinha La tuvo otra vez El Tolima Campo Falta de definición De Miranda Salió bien Ortiz Pero él tenía La ventaja De ir de frente Cobro desde la derecha Con pierna zurda Todos al remate La pelota arriba Ojo que también Punticos para el arquero Gerardo Amílcar Ortiz Que envía el balón Por encima Para tiro de esquina En favor De Alianza Petrolera Esto no ha terminado De pronto Las emociones Se reservan Hasta el final Cuando lo intentaba Alianza Petrolera Buen remate Profe Viene Para tiro de esquina Atención La pelota arriba 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 Cerrada Ortiz Paso atrás Perdón Lo digo Puntico Si se quiere salir Del lazo Para Gerardo Amílcar Ortiz Profe Trabajó bien Ortiz Trabajó bien Ortiz Y como dice Ariel Libre Le pega Fuerte Bien De atrás Ortiz Otra vez Otro tiro de esquina Para el Deportivo Cali Señoras y señores Ortiz Salvador De momento Sacó el extintor Y apagó Apagó el incendio Además le da muy bien Le da con el borde Durísimo Durísimo Templado a la mitad Tiene que ir A dar golpe Con el borde De los guantes Para sacarla Cualquier parte Buena respuesta Dos opciones Para el Deportivo Cali En un par de minutos Levanta Nieto Viene Nieto Al arco Viene el arquero paraguayo Gerardo Ortiz Hablando de arqueros Para el blanco Tenaza de acero Tiro de esquina Va a levantar Alto Lima En el empate Es clave la actuación De Ortiz Muy clave Arriba Viene el empate El arquero Gerardo Ortiz El arquero paraguayo Se lleva la pelota Pero tocaron Y llegaron Tocando y tocando Los hombres Del poderoso De la montaña Ni mandada Hacer la introducción Que le hicimos Al cambio De características Del poderoso De ese cuenta Como Estupiñán Participa en el ensamble Ganarlo Monsalve De primera Arriba Estupiñán Al arco Salva Gerardo Ortiz Está viva la pelota La saca Mosquera Le toca sobre la mitad De la cancha Viene levantar otra vez Y atrás Marron Piedraíta Un hombre que mira El cabezazo Bien paradito Estaba el arquero Ortiz Bien parado Estaba Ortiz Este es el cabezazo De Dani Rosero Y se vuelve a salvar El once De Barizales Campos Y ahora varían El que va por el centro O más tirado Al carril central Es Piedraíta Gana una posición En esa zona de volante Junior Con el desplazamiento Del lateral Lanza el centro Al segundo palo Ya le había ganado Rosero bien a Murillo Y defiende el primer palo Ortiz Buena acción La que creó Junior Se juega en Barranca Bermeja El balón arriba Para el golpe de cabeza Excelente estuvo aquí Gerardo Ortiz Y excelente también El cabeceador Llegaba Espina Buscó por el centro Y el que llega Justamente para el remate Buscando Bayron La sacó El arquero Ortiz Esperando sobre la mitad Rollo Le queda para Rollo Pasa a Branco Le queda para Rollo Y la pierna Surda Loco De tocar el arquero Ortiz Acaba de salvar Con la pierna Sierva Le vuelve a quedar Ese balón Atacando Garcet Bayron Sacó el remate Y lo paró El arquero Gerardo Ortiz Buena jugada Para comenzar La parte complementaria Responde el Blanco Esta es la opción Nuevamente Cataño Gran pase entre líneas Muy separados Los defensores Del equipo de Once Caldas Y poca presión En la mitad de la cancha Para Cataño Que lo pone mano a mano A Miranda Están muy separados Los dos centrales Del Once Y salió bien Ortiz A achicar A la altura Del punto penal Allí sale Ortiz Una cortica Bernal Torres El devorador Rechazo de Mejía Brian Rovira Tampoco Que buena para Blacho Que buena Vladimir Abaco Soltó el arquero La pelota vive A la final A la final El rifle Andrade por dentro Que va Que va Que vale Que da el rifle Ahí está el descuento El rifle Salvo Gerardo Salvo Gerardo Otra vez Ortiz No, no, no Está bien Me parece correcto Lo que quiero saber Es Me permite que va a Vladimir El día Gerardo Ahora sí Carlos Termina Qué pena Y le digo el día Porque acababan De hacer Una adición A la ley Incluso La discusión En España Era Hombre Y la van a aplicar De una vez Era que no se sabía Bueno Todas esas cosas Que se dicen La modificación Que se ha Creativo Con su zurda Tiene buen manejo Con el balón al pie Pero también Tiene buen remate Aquí va a levantar La pelota El boyacachico Atento está Gerardo Ortiz Acomoda las torres Rodríguez Ovelar Ahora llega Sebastián Hernández También Bueno Tres ladrillos En el muro blanco Va a levantar La pelota El cuadro Ajedrezado Ojo Oportunidad Con peligro ¿Vio las estampitas Que hay ahí? Las figuritas Del niño Dios De la Virgen Aquellos A ver Aquí está Benavide Benavide ¡Eh! ¡Qué violento Ortiz! Violento Gerardo Ortiz Apretadito Al palo De la mano izquierda Y hay tiro de esquina Para el boyacachico Le pegó Fortísimo Fortísimo Buscando el ángulo El ángulo inferior Bien El arquero Tiene que reaccionar A ver Bien La mano izquierda Con mano Con mano estirada Ortiz Impide que esto Se vaya a 2-0 Bueno Y aquí Melino Está Otra En el número De la mano Y aquí para el De la mano Ocho